Muy buenas a todos gente, soy Ryuka y acá estamos, una vez más, en Studio World Champions 2001, vamos a continuar con la partida que dejamos la última vez, estábamos en la final de la Copa Fortuna, estoy esperando de esta cosa, pero ahora que estoy listo. Y como siempre digo, más quiero decir, mundo de velocidades, activado. Un vuelo de velocidades, un niño de la fecha. Un momento. Un poquito del campo, mundo de velocidades. Un momento. 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 No dije que tipo de equipos es un zoom, pero no sé si es un zoom. En el sitio de dos contadores, por ejemplo, además de los vestidos se van a cero. Yo sacrificaré obviamente, caldezco ala para invocar al dragón armado, nivel 5. El dragón armado nivel 5, ataca a su monstruo colocado, así que un guerrero torreta. No estuvo nada más, al final del turno el dragón armado nivel 5 puede ser enviado a Centello si destruyó un muso en batalla para invocar al dragón armado nivel 7. El dragón armado nivel 5, ataca a la lista de misión por el dragón armado nivel 6. Tengo un aumento de velocidades Tengo 6 contadores, retiro 2 contadores Y a continuación puedo destruir una carta de magia o de trampa a mi oponente Tengo 6 contadores, 1 contadores Digo linda maestro, kazuke Base de batalla, saca draft armado 1 gran king Base direct, muy ligado a this kazuke Los dice 1800, por tanto, quiero decir un contador de los equipos, por cada 1000 puntos se dañan. Acá llegó la ventaja, un campo, pero él tiene una buena novia. Por ahí puede voltear la ramposa. O por ahí, pero no puede hacer nada. Un guerrero que ha pasado, ¿sabes? Son dos mísiles. Creo que está olvidando el efecto de mi pequeña trampa. Se llama aumento de velocidad. Durante el turno y mi oponente. Puedo negar la carga de un bolso. Mi turno. Robo. Por eso acá son 6 contadores. Excesivo el efecto de aumento de velocidad. Excesivo el efecto de 100 puntos por la diferencia de nuestro contador. Voy a invocar a la ruleta rusa. Y aquí voy a ir perfecto. Tiro dos dados de 6 caras. Luego digo un resultado. Y puedo destruir un monstruo en el campo que tenga este tipo de resultados. Seguieron 2-6. Así que la verdad, no hay ningún monstruo en nivel 6. Por tanto, el efecto no se activa. El efecto no se activa. El efecto no se activa. Cuatro nos manda. El efecto no se activa. O encontramos me. Huelo un hacer. Esto va bien, y ya no hay cosas así. Y, y, y. ¡Gracias! 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 Encontramos embalos Y nos manejanlo Encontramos Y continuamos ¿Dónde seguir Banos? Que social es pasando because O... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos. Hasta la siguiente.